Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatomiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papilón. La ley de la práctica dice, la ley de la práctica es igual a la ley de la repetición y dice, que hagas lo que hagas, hagas lo que hagas una y otra vez, a menudo se convierte en un hábito. Hagas lo que hagas una y otra vez, a menudo se convierte en un hábito. ¿Tú qué quisieras hacer en la vida? ¿Quieres ser una persona emprendedora? ¿Quieres ser una persona capaz? ¿Quieres ser una persona que cumple todas sus metas, que se ha trazado en la vida? ¿Eres una persona que tiene muchas aspiraciones? ¿Eres una persona que le gusta motivar a las demás personas? ¿Eres una persona cordial? ¿Te gustaría ser una persona exitosa, una persona rica, una persona multimillonaria? ¿Qué te gustaría ser en la vida? Porque lo que te gusta ser en la vida, lo tienes que pensar todo el tiempo. Mantenerlo en tu mente todo el tiempo, durante 21 días. Recuerda que durante 21 días se crea un hábito en la mente subconsciente. Durante 21 días se crea y se forja un hábito en el subconsciente de repetición constante. Entonces, ¿tú qué quieres ser en la vida? ¿Quieres ser una persona fiel? ¿Quieres ser una persona llena de emociones positivas, llena de amor, llena de paz, llena de esperanza, llena de alegría? ¿Te quieres convertir en una persona magnífica? Una persona magnífica es una persona extraordinaria, una persona fabulosa, una persona increíble, una persona genial, una persona fabulosa, espectacular. ¿En qué te quieres convertir? En lo que tú te quieras convertir, tienes que hacer este trabajo, tienes que hacer este ejercicio durante 21 días. Si tú quieres ser una persona espectacular, espléndida, magnífica, alegre, feliz, te quieres convertir en una persona que tiene la habilidad maestra para congeniar con las demás personas, o quieres ser una persona empática con todos los demás, o quieres ser una persona feliz, que tu corazón esté lleno de gozo. ¿En qué te quieres convertir? ¿Quieres ser entusiasta? ¿Quieres ser una persona fiel, convincente cuando habla? ¿Una persona extrovertida? ¿En qué te quieres convertir, de verdad? Para que tú quieras llegar a ser, o te quieras convertir en lo que tú quieres ser en la vida, tienes que hacer este ejercicio. Practica durante 21 días una dieta que se basa en una actitud mental positiva. ¿Qué es una dieta con una actitud mental positiva? Que durante 21 días vas a pensar en lo mismo, tus conversaciones van a pensar en lo mismo, tus sueños van a pensar en lo mismo, o sea, que tú vas a mantener tu mente pensando lo mismo. Tus conversaciones van a estar siempre en lo mismo, ¿verdad? Durante 21 días pensando en lo mismo. Acuérdate que a través de la repetición de las palabras grabamos en la mente subconsciente programas mentales. Entonces, tú quieres grabar en tu mente subconsciente un programa mental de actitud mental positiva, de lo que tú quieres ser. Comienza a hacer este ejercicio con lo más difícil que te ha costado a ti en la vida, ¿verdad? Con lo más difícil que a ti te cuesta, el deseo de tu vida, lo que tú anhelas tanto en la vida. Mantén tus conversaciones en tu mente, ¿verdad? De lo que tú quieres, de lo que tú deseas y aleja tu mente de lo que no deseas. Mantén tus sueños, ¿verdad? Mantén tus sueños en tu mente y alejalos, alejalos de lo que no deseas, ¿ok? Mantén tus sueños, mantén tu imaginación pensando en lo mismo. Mantén tus sentimientos en lo mismo, ¿ok? Mantén tus conversaciones, tu imaginación, tus pensamientos siempre en lo mismo con una actitud mental positiva. O sea, mantén una actitud mental positiva durante 21 días. Manténlo, tú puedes. Tienes, tienes que ser perseverante, tienes que ser determinante, ¿ok? Tiene que ser, o sea, mantén tu mente en lo que deseas, en lo que quieres y aleja tu mente de lo que no deseas, ¿ok? No pienses en nada. No pienses en nada negativo. Tiene que ser todos tus pensamientos positivos, tus sueños positivos, tus sentimientos positivos, tu imaginación positiva, tus conversaciones son positivas. O sea, tú te tienes que convertir durante 21 días en lo que yo podría decir una persona puramente positiva, una persona PPP. Una persona PPP es una persona puramente positiva. En eso es lo que tú te tienes que convertir, en una persona puramente positiva durante 21 días. Si tú haces eso durante 21 días y mantienes tu mente en lo que quieres y alejada de lo que no quieres, tus acciones van a ser positivas, tus sueños van a ser positivos, tus planes van a ser positivos, tus relaciones van a ser positivas. Vas a encontrar que todo alrededor tuyo es espectacular, vas a encontrar, o sea, todo en tu vida va a mejorar, tus relaciones van a ser positivas, tu trabajo va a ser positiva, tu salud va a ser positiva, ¿verdad? Entonces, durante 21 días no se te olvide, vas a hacer este ejercicio durante 21 días porque durante 21 días es que se crea un hábito en el subconsciente y eso es una repetición constante de lo que tú quieres, de lo que tú deseas, de tus sueños, tus sentimientos, tus pensamientos. Los vas a tener, los vas a mantener en tu mente pensándolos todo el día, día, tarde y noche, todo el tiempo, ¿ok? Y aleja tu mente lo que no quieres, o sea, deja de ver reggaetón, deja de ver televisión, deja de leer periódicos, revistas, ciencia ficción y enfócate, enfócate en ser una persona con una actitud mental positiva durante 21 días y verás el resultado espectacular, todo en tu vida va a ser un espectáculo, tus acciones van a ser positivas, tus relaciones van a ser positivas, tus oportunidades serán positivas, tu trabajo va a ser positivo, tu salud va a ser positiva, ¿ok? Entonces, durante 21 días, por favor, mantén tu mente en lo que quieres, en tus sueños, tus imaginaciones, tu pensamiento, tus conversaciones, todo va a ser en lo mismo, piensa en lo mismo. Recuerda una cosa, eso es repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo que tú quieres, porque mira lo que te voy a decir, a través de la repetición de las palabras, porque el destino tú lo forjas a través de tus palabras, entonces, a través de la repetición de las palabras, oye bien, a través de la repetición de las palabras, grabamos en la mente subconsciente, programas mentales, creencias, ideas, conceptos, lo que tú quieras, si tú vas durante, vas a hacer durante 21 días, un ejercicio que es, vas a tener una actitud mental positiva, y todo lo que tú digas va a ser positivo, durante 21 días, y no vas a hablar nada negativo, en lo absoluto, nada negativo, vas a ser una persona puramente positiva, a través de la repetición de las palabras, a través de la repetición de las palabras, vas a grabar en tu mente subconsciente, el programa de actitud mental positiva, y el programa que tú desees, si me entiendes, en lo que tú quieras convertirte, cualquier ejemplo, si tú quieres ser médico, entonces, tienes que tus sueños de ser médico, tu imaginación de que eres médico, todo lo referente a que tú eres médico, y eso se lo vas a visualizar en tu mente, si me entiendes, vas a tener imágenes claras, mentales, de que si tú eres médico, que eres un médico especialista, que eres un médico exitoso, que eres un médico espectacular, que él es el mejor médico del mundo, por darte un ejemplo, pero lo vas a hacer con los pensamientos que tú quieras, pero tienen que ser pensamientos positivos, con una actitud mental positiva, y toda tu vida alrededor tuyo, adentro de ti, y alrededor tuyo, cambiarán para siempre, te lo dice el Rey del Colo.